¿Qué onda estimados miembros del canal Mexicali Retro y Más? Entre lo demás de mi canal, está que tengo algunos tutoriales, algunas reseñas de instrumentos musicales. En este caso voy a reparar este Crybaby, este pedal WAP, como muchos le llaman. Esta chulada, este es del año 1975, es toda una reliquia, está muy nice. Esta chulada, les voy a ser sinceros, me la encontré en un bazar, inmediatamente lo arrebaté. Como pueden ver, está enterito, tiene polvito nada más, fue lo primero que vi que nada más tenía polvito. Está enterito el cabrón. En fin, compré este pedal. Me voy a reservar la cantidad, todo lo que compras a un buen precio y lo revendes está buenísimo. Este, yo me dedico a eso. Y ahorita, ahorita les voy a contar qué fue lo que, lo que pasó porque el pedal, yo creo que tenía muchos años, no sé si en la basura o arrombado o alguien lo tenía. Y como que no le dio uso al pedal, y pues ahorita les voy a contar qué pasó. Lo compré funcionando, totalmente funcional. El problema fue cuando lo empecé a usar y ahorita les voy a contar qué fue. Sale, pues ahorita los veo. Bueno, pues resulta que comienzo a usar este pedal. Lo voy a desarmar. Este está muy fácil de desarmar. Nomás le quitan aquí las gomitas de las esquinitas que vienen pegadas con los tornillos. Bueno, pues lo primero que obvio quise hacer fue ponerle la batería y resulta que dentro me llevé con la sorpresa. Hasta eso está muy bien, el pedal está muy enterito por dentro. Para empezar me llevé con la sorpresa de que la batería estaba hecha a pedazos. Traía una batería Duracell que me dio triste saber. Yo le puse una nueva, esta por mientras es una Panasonic, no es alcalina. Esta parte también ya estaba muy reseca. Ahí todavía está soltando un poquito de polvito. Está hecha polvo, pero no le afecta en nada hasta el momento. Temporalmente yo lo estoy usando así. Y se pueden ver los componentes vintage. Ahí, miren, de los 70s, qué chulada. Bueno, el problema radicó en que cuando yo le empecé a dar carrilla, a empezar a usarlo de nuevo con la Charvel esa que está ahí. Una chulada, una chulada de sonido, por cierto. Cuando le empecé a dar carrilla el pedal, resultó que esta partecita que está aquí, que es un tensor que empuja lo que es la... Voy a meter un poquito más luz. Que es el que empuja aquí el cerruchito para que el engrane siempre esté pegado ahí. Y si tú lo retraes, el cerruchito se empieza a brincar, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta piececita, que la tengo por acá, fue que al parecer ya estaba muy reseca. Y esa piececita de plástico se me quebró. Se empezó a poner duro el potenciómetro y se quebró esta pieza, ¿no? Sí, que es el tensor. Entonces, según yo, este lleva grasita aquí para que el cerruchito... ¿Sí? Para que el cerruchito no haga fricción y no destruya la parte de plástico. Este, yo le voy a poner poquita grasa. Ahorita todavía no se le ha puesto. Pero le voy a poner al ratito porque este lo acabo de hacer. La acabo de fabricar yo. Esta pieza la fabriqué. Que me está diciendo un amigo que es una pieza que sé que es muy común que se quiebre en este tipo de pedales. Lo que yo hice, en el momento, yo me considero una persona muy curiosa para este tipo de, ahora sí, que mecánica plástica. Fue que yo recorté un pedazo de este empaque que se me vino a la mente. Aquí está el otro pedazo. Lo recorté. Lo primero que me imaginé fue, pues, un pedazo de esto, pues, yo también le doy vuelta y lo doblo y lo hago redondito. También es flexible. Y, pues, lo atornillo, ¿no? Dije, pues, lo voy a atornillar ahí. A ver, porque se mide aquí mejor. Dije, pues, lo doblo. Que también me quede redondito. Y dije, y se lo pongo, y se lo pongo ahí también a manera de que quede a distancia también el sobrante del tornillo. Entonces, en mi primer intento, pues, sí, lo corté con unas tijeras y todo, este, y lo puse. Este, lo que pasó el primer intento es que tenía muy poca, enfoco bien, que tenía muy poca tensión. Este, y se empezó a brincar en lo que es el cerruchito este. Se empezó a brincar. Entonces, no dormí esa noche pensando en qué iba a hacer. Dije, ya valió. Necesito entonces una pieza que sea igual de dura que este. Que no es totalmente duro tampoco, pero sí está bastante dura. Si está sólida, tiene el sólido como una uña de guitarra de las más, de las más duras. Entonces, dije, ok, pues, vamos entonces a poner doble, doble capa. Ahí, ahí, no, se puedan ver que tiene dos, dos capas de este mismo material. Miren, tiene doble, doble capa. Pues, le puse dos. Le doble la capa y ahora sí quedó bien, bien duro. Y ahora sí, el cerruchito ya no se me brinca. Este, pues, ya pude tocar bien hace rato. Lo usé como media hora y, pues, no, ya no le pasó nada, no. No hubo, no hubo novedades, ¿no? Como dicen. Entonces. De pasadita, de pasadita, les quiero decir lo que yo mire en otros tutoriales. No usen ningún solvente, ningún tipo de solvente, ni doble O40, ni aceite con los potenciómetros. Yo tuve la suerte de que el potenciómetro aún funciona correctamente. Funciona al fregadazo. No hace ningún tipo de ruido el, 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 mi potenciómetro. Para ser de 1975, tengo muchísima suerte, bastante. Yo como, como este, yo consideré que le faltaba uso lo que hice antes de, antes de hacer esta, esta reparación. Esta chicanada, que es una chicanada y lo acepto. Vivo México. Este, fue hacerle ejercicio al potenciómetro. Darle vueltas con la mano, darle vueltas, 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 vueltas. Para que, pues, la grasa, digo, perdón, para el polvito que pueda tener atorado. O, o el poco uso, la falta de uso que tenía, el potenciómetro se fuera, se fuera soltando un poquito. Se fuera ablandando, aflojando. Y al parecer sí lo logré. Le di como unos 15 minutos, le di vueltas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y hasta que lo dejé un poquito más, más blandito. Le di un poco de uso manual para que me entiendan. Y al parecer sí quedó. Este, de pasada les cuento que... ¿Dónde está? Tiene una... Aquí está. El, el... El engrana este tiene una guía. Tiene una guía. Ahí está. Esa guía que ven ustedes aquí, aquí es donde empieza... Donde empieza el, el sonido del guá. Entonces, yo lo puse aquí, así, hacia arriba. No se alcance a ver ahí. Yo lo puse hacia arriba y es el ajuste que, que ustedes le dan al pedal también. Porque tiene, tiene cierta... Cierta distancia en donde suena el guá y donde no suena. Yo lo dejé abierto. Abierto hasta arriba. Y cerrado. Queda acá hasta la parte de atrás. No hasta abajo. Queda como a, como a 90 grados. No sé cuántos en grados, pero... En fin. En fin. Que abierto queda, queda aquí la... El, el... El piquito este hasta arriba. Sí. Ahí está. Y esto, este, por si ustedes... Yo busqué varios tutoriales aquí en, en YouTube. Pero, la verdad, ninguno está, ninguno está completo. Y yo decidí hacer este, el mío. Con lo que yo observé aquí por dentro del... De mi guá que acabo de adquirir. Este, yo espero y les sea esta reseña de utilidad. Nadie, nadie dijo que lo, lo había de engrasar. Pero yo lo, yo sí lo voy a engrasar. Le voy a poner un poquito de grasa aquí, nada más. El engrane, se ve que tiene grasa, pero yo no sé si sea original. Como les digo, nadie, nadie me supo decir si... Se le pone grasa o no. Si alguien sabe, si se le pone grasa a los engranes. Díganmelo en comentarios. Si alguien tiene el, el, el... Nombre de algún líquido que se le pueda poner al potenciómetro. Que en este caso yo no lo ocupo porque mi potenciómetro está en perfectas condiciones. Pero si alguien lo sabe, se lo agradezco. Déjenmelo en comentarios. Gracias por ver el video y suscríbanse, suscríbanse a mi, a mi canal. Este, yo estoy disfrutando ya de mi, de mi pedal con mi, con mi Charvel. Que también es suya. Esta chulada de lira que... Es una Charvel 88. Con pastillas originales. Y el Floyd original... JT... 6. Entonces, me dispongo a, a volver a armar, aquí facilísimo, mi pedal. Y les mando un saludo aquí desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Donde compré esta chulada, un Cry Baby 75, de la compañía Thomas Organ. Bien. Sale para arrasar. Les dejo con esta reseña. Les mando un saludote. Cuídense. Y espero, y les sirva... De algo mi video. Le voy a tocar poquito para que vean que, como... Bueno. Ay, permítame. Bueno, mejor no voy a tocar porque... Tengo que voltear la cámara y estoy grabando. Y no la puedo voltear. Saludos, raza. Muchas gracias por ver el video. Espero y sea de su utilidad. Y les recomiendo esta... Esta reliquia. Este, trabajan, trabajan muy bien. Me gustó mucho el sonido. Cuídense. Buena tarde.